Muy bien, todos tomen asiento hace 20 minutos desde que deberíamos haber comenzado. Me doy cuenta que el almuerzo duró demasiado tiempo, pero desafortunadamente tengo un tiempo, una fecha límite, un tiempo límite en que tengo que dejarlo porque tengo otra presentación. Voy a darlo a mi compañero a las 2.45 y estoy muy satisfecho con la presentación que él va a hacer. Yo puedo tomar las preguntas mientras que estoy presentando, pero les pido que ustedes limiten sus preguntas a preguntas muy específicas. Sería un placer para mí que ustedes me hagan las preguntas después o que ustedes me llamen el lunes. Pero por ahorita tenemos que enfocarnos en las preguntas específicas. Somos la oficina de los inquilinos. Fuimos establecidos en el 2010 o en el 2005 y pienso que ustedes ya no nos conocen. Estoy muy feliz por estar aquí hoy. Esta es una visión breve de lo que vamos a cubrir hoy. Esta es para esta sesión de la tarde. Y vamos a mirar los derechos que ustedes tienen y las seguridades. Vamos a comenzar desde el principio. Les solicito la solicitud. El arrendador puede requerir información personal y el pago de una tarifa que no se puede reembolsar. Pueden pedir información muy personal en la solicitud. Pueden pedir su identificación. Pueden pedir su número de seguridad social. Pueden pedir la historia de inquilino. Estuvimos hablando en el almuerzo acerca del borramiento de la historia del inquilino. Pero por ahorita ellos pueden tomar eso en cuenta. Pero sí, hay algunos límites en lo que ellos pueden pedir que usted incluya en su solicitud. Por ejemplo, un confirmante. Ellos pueden pedir un confirmante si ustedes necesitan aumentar su crédito. Un confirmante o garante. Se puede requerir si usted necesita eso. Pero no pueden prohibir el garante. Si el arrendador dice, yo no quiero que haya un garante, ellos no pueden decir eso si es que discrimina contra un grupo específico de personas. A lo mejor esos serán los estudiantes. Entonces, si no tienen razón para decir, no habrá garante, entonces ellos no pueden obligar que no haya. Ahora, la investigación de los antecedentes penales. Érase que ellos no podían mirar eso e investigarlo ahora. Tenemos un sistema que parece ser más misterioso y oscuro que se parece a las solicitudes de trabajo. Al tramitar su solicitud de inquilino, ellos no pueden hacer una investigación de antecedentes penales. No pueden hacer una investigación plena, pero pueden mirar su historia de crédito y darle una oferta provisional. Entonces, si ellos encuentran algo en esa investigación, hay un límite en cuánto ellos pueden mirar en su historia. Cuánto tiempo puede regresar. Y ellos pueden también retirar esa oferta. Pero primero tienen que venir para ofrecerle algo, una oferta provisional. Eso previene que los inquilinos tengan que ir a 50 personas, todos le dicen que no. Y el inquilino nunca sabe por qué le rechazan y no puede defender su historia personal o ni saber que le está previniendo. Bueno, ahora vamos a hablar de las tarifas de garantía. Bueno, yo pensé que había visto una mano levantada. El arrendador no puede exigir una tarifa de la solicitud para el inquilino. Eso es algo que usted pagaría para ayudar al arrendador para que no tenga que pagar la investigación de antecedentes penales. Ahora, él puede también pedir una tarifa para hacer el proceso de la solicitud. Si usted recibe ese pedido, debería decir que eso es reembolsable. La tarifa de retención incluye un contrato. Es un contrato en sí. Entonces, si ellos toman ese dinero, por ejemplo, si toman 100 dólares para poder hacer esa investigación, eso es lo que se llama un contrato de opciones. Es el mismo tipo de contrato que ustedes reciben bajo el TOPA. Es básicamente la opción para poder alquilar o poder comprar el edificio. El arrendador no puede quitar eso de usted y decir al próximo día, ¿sabe qué? Yo quiero algo diferente. Ellos pueden tomar esa tarifa o esa garantía, pero después de hacerlo, si a ellos no les gusta lo que ellos ven, eso es un caso diferente. ¿Eso tiene sentido para ustedes? Sí. Muy bien. Hay algunos peligros para todos. Si alguien nos viene y dice, me gustaría alquilar al 1600 Pennsylvania Avenue, y la historia no le dejaría ni entrar en el edificio. Tengan en cuenta que su ambiente personal, ustedes deben estar conscientes de su ambiente personal para poder estar conscientes de las fraudes. Ustedes encontrarán eso en su libreto también. Hay algunas cosas que muestran que hay peligro. Como ustedes ya han visto, las propiedades de alquiler a veces no son una buena idea. A las ofertas que aparecen en Craigslist en particular, muchas veces el arrendador pone un apartamento para ser alquilado y los estafadores van a mirar esa oferta y van a ver que hay una diferencia muy grande en el precio, particularmente si eso se ofrece por 200 al mes y normalmente se ofrece por 2,000 al mes. Usted ha de saber que eso es una estafa. Usted no debe transferir ningún dinero ni debe permitir que el arrendador le muestre la propiedad mientras que ustedes están en el patio enfrente de la casa y no le deja entrar en la casa. Ellos deben de tener también una licencia de negocios. Cada persona que tiene un negocio debe de tener una licencia para hacer el negocio para que le das permiso para manejar el negocio aquí. También ha de haber un certificado de tenencia. Es algo que el DCRA hace para todas las viviendas unifamiliares. Y el certificado de tenencia atestiguan que el edificio es seguro para la gente que viva allí. El DCRA se trata de que el edificio tenga paredes, que tenga techo, que tenga suelo. También tienen que hacer las acomodaciones de la división de los inquilinos. La licencia básica que se da por el DCRA es la primera de las dos licencias que ofrecemos y eso se encarga de la construcción de los edificios. Ellos aseguran que eso sea seguro para la gente cuando sea construido. Pero la otra agencia se asegura de que los arrendadores sigan las reglas que tienen que ver con los inquilinos. Que ellos sean seguros, que ellos se traten bien. Y la registración con la división de acomodación de alejamiento, alojamiento es muy diferente al DCRA. Pero vamos a hablar más de eso cuando llegamos al control de precios de los inquilinos. El fallo de licenciarse adecuadamente. Me encanta leer de la pantalla aquí porque es sumamente importante. El fallo de un proveedor de viviendas, de ser adecuadamente licenciado, generalmente no rinde sin efecto legal un alquiler. Pero a lo mejor el contrato de alquiler obligará a todas sus partes todavía. Si usted está con alguien que no tenga licencia de negocios, no se ha registrado, que no tiene certificado de tenencia, ellos ya se han metido en problemas. No han hecho lo que le dice que ellos tienen que hacer y puede recibir multas de la ciudad y puede haber otras consecuencias de que hablaremos. Eso, sin embargo, no tiene que decir que usted no es obligado por el contrato de alquiler. Y no dice que ellos no tienen obligación hacia ustedes. Ellos todavía tienen que proveerle la vivienda y usted todavía tiene que pagar al alquiler. Aquí hay algunas divulgaciones que el arrendador tiene que proveerle a usted. Y eso es cuando usted solicita poder vivir allí. Es antes de que usted se muda allí. ¿Hay una pregunta? Ok, muy bien, está bien. El número de licencia de negocios básicos. Hay un número allí. Hay un formulario que pide excepciones o un formulario de registración en la división de acomodaciones del alquiler. Eso le dicen si eso califica para el control de presión de los alquileres. Un certificado de tenencia, excepto para las viviendas unifamiliares. Y también una solicitud para la unidad prospectiva. A menos que el moho sea quitado de la vivienda. El moho. Eso es muy importante, pero la ley del Distrito de Colombia separa el moho en dos categorías. En la primera categoría hay moho visible de más de 10 pies cuadrados. Cuando hay menos de 10 pies cuadrados visibles de moho, el arrendador no tiene que llevar un profesional licenciado de fumigación. No tiene que hacerlo, pero todavía él necesita hacerlo según la forma en que lo requiere la ciudad. Pero con más de 10 pies cuadrados tienen que tener un profesional licenciado. Pero aparte de todo eso, si hace menos que tres años que ellos remediaron eso, ellos tienen que contar de a usted especialmente si no usaron un profesional licenciado. Hablando de las divulgaciones, hay algunas divulgaciones adicionales. Si el apartamento o la vivienda está bajo control del precio del alquiler. Vamos a hablar más después de esta tarde acerca de algunas excepciones a las tarifas y los precios. Ellos tienen que informar de a usted si ellos están por subir mucho el precio del alquiler. Ellos pueden tener algunas cosas que afectarían al alquiler mucho. Por ejemplo, si ellos han solicitado el programa de capital improvement, eso podría aumentar mucho el precio del alquiler. Ellos tienen que informar de eso. Si los inquilinos hace poco han demandado al arrendedor diciendo usted está cobrándonos demasiado, ellos tienen que divulgar eso también. Si ellos han violado durante los 12 últimos 12 meses que han violado el código de las viviendas, ellos tienen que hacer eso. Nunca he visto que ellos hagan eso, pero es obligatorio para ellos, tienen que hacerlo. Usted también puede encontrar eso por sí mismo. Sí, señora. Hay algo que no escucho mucho. que no escucho. Alguien que murió en unidad. Pero lo que he visto quizás he tenido un día más de un que he visto en unidad. Y yo me estoy mudando. Yo me estoy mudando. ¿Puedo darles información? ¿Quieres divulgar que alguien ha muerto en la unidad? Entra. Entra. Entonces, la pregunta es esta. Hay una... La persona que ha alquilado le tiene que decir al inquilino, al posible inquilino que alguien ha muerto en esa unidad. Hay diferentes jurisdicciones, tienen diferentes maneras de manejar la situación de cuando alguien ha muerto en esta unidad. Si esto es una razón legal para que alguien tome una decisión basada en este hecho. En ciertas circunstancias, algunos estados han dicho, si usted me está vendiendo una casa y yo quiero comprarla, y usted no me ha dicho si es que los arrendadores previos han cometido suicidio, por ejemplo, que yo sepa Washington, D.C., no se considera un hecho material, un hecho importante. Entonces, estamos hablando de que si alguien está vendiendo una propiedad, la regla general es no puede, alguien no puede esconder un hecho importante, pero cuando alguien está rentando, creo que es menos importante si es que se puede, que se pueda divulgar esta información. No creo de que alguien tenga que darle esta información a usted. Lamento de decir eso. Un panfleto que se ha dado por la Administración para los aumentos con el control del pago de la renta, del precio de la renta. Esto es básicamente una página con las regulaciones de vivienda que dice cuáles son los mínimos por una vivienda accesible, asequible. He notado que cada año los números de departamentos asignados, las inspecciones que el departamento de regulaciones del inquilino de la vivienda. Hay dos agencias gubernamentales posibles que pueden hacer inspecciones en su departamento. uno es la autoridad de vivienda de Washington D.C. Si estas unidades están haciendo uso de un voucher o que están recibiendo dinero como ayuda, la autoridad de Washington D.C. pueden ir por ejemplo a la mitad del año para ver si es que están cumpliendo con las regulaciones federales. eso puede ser algo regular. La otra posibilidad es que la propia agencia de la ciudad, el departamento de los consumidores puede estar pasar y eso solamente sucede cuando el inquilino está desatisfecho con los servicios. No tenemos una inspección proactiva en Washington D.C. No hay nada. Por ejemplo, si alguien le dice a ese departamento quiero que vengan a mi departamento para inspeccionar porque el arrendador no está cumpliendo con las regulaciones. Como respuesta a la pregunta, nada es espontáneo. las visitas tienen que llevarse en contexto con una cita. Solamente el DCRA puede entrar a la propiedad de alguien sin darles una notificación previa a menos de que haya una orden judicial. Puede haber una orden judicial. dispeccion ha sucedido. Sí, sí. ¿Cómo se puede monitorear la situación? Desde el punto de vista de la agencia regulatoria, sí, el hecho de que la inspección va a suceder pronto causa de que el arrendador pueda arreglar la situación. eso es bueno. No sé qué agencia llegó a mi departamento. Alguna agencia de Washington DC vino a mi departamento. Mi arrendador no me dijo previamente. Mi arrendador dijo que me había dado una notificación 25 días con anterioridad y vinieron inspeccionar. Bueno, lamento mucho de que usted haya tenido que pasar por esto. No fue una autoridad del departamento de vivienda. Puede haber sido. La pregunta es esta. Su arrendador permitió a una agencia de administración que entre a su vivienda para que haga una inspección sin darle a usted antes una notificación y su arrendador le tiene que dar una notificación de 48 horas para que puedan entrar a su vivienda sin permiso. Lo tiene que hacer durante días de horas normales de negocio los sábados de 9 a 5 y generalmente se permite una inspección a la unidad. Si no, es una intrusión ilegal. Usted puede de otra manera demandar y poder tener una compensación por cualquier tipo de daño que se le haya hecho a su propiedad porque a menos de que haya un daño físico el otro daño es un daño psicológico del hecho de seguridad porque uno no le puede dar un valor monetario a ese tipo de daño. yo creo que incluso robaron algo de dinero que yo tenía. Si le robaron entonces eso es una intrusión ilegal y robo robaron con su dinero y eso no tiene nada que ver con el arrendatario darle una notificación robaron su dinero y eso es todo. Eso es un delito. No quiero entrar mucho en las circunstancias particulares sí señora entonces las mismas reglas y regulaciones se aplican en que había una casa de familia unilateral y que habían departamentos en el sótano en el primer y el segundo piso eso en ese caso las mismas regulaciones aplican la pregunta es si no entendí bien es que estuvimos hablando sobre lo que necesita el arrendatario y que es lo que regula el comportamiento del arrendador como usan el lugar por ejemplo una casa de familia unilateral ellos cada vez que el uso de una unidad habitacional se cambia si lo cambian de una familia unilateral a dos familias unilaterales el arrendador tiene que tener una licencia de negocio activa que describa lo que exactamente están haciendo por ejemplo si dicen que anteriormente tenían un tipo de negocio del que ahora lo tienen antes era de dos familias unilaterales ahora es de tres familias unilaterales y con respecto al control del precio de la unidad del inquilino se puede tener un control de la renta del inquilino de la La pregunta es esta y vamos a llegar a las condiciones de la vivienda. Mencioné antes de que esta agencia tiene inspectores y tiene un calendario de inspecciones que puede oír los casos de los arrendatarios contra los arrendadores. Este DCRA inspector, por ejemplo, ¿qué hacemos si hay dos informes de las personas que investigan el caso? ¿Qué es lo que piensa usted de que pueden llegar a escuchar? Eso se llama el calendario de las condiciones de vivienda y eso se trata en el Tribunal Superior. También tenemos un panfleto de seguridad contra el plomo que es por regulación federal. Y un panfleto de derechos de plomo en cualquier tipo de alquiler. La relación entre el arrendador y el arrendatario se establece por contrato. Al menos un contrato para arrendar es un tipo de contrato. Bajo este tipo de contrato de vivienda, el arrendador y el arrendador tienen condiciones y derechos. Como cualquier otro tipo de contrato, cualquier otro tipo de contrato tiene que ser de forma escrita o de forma oral. Hay seis categorías de contratos que no pueden ser orales, pero un contrato de vivienda no puede ser oral. Lo que también quiero enfatizar es a las condiciones de vivienda. Los derechos y las responsabilidades son independientes. La obligación que usted tiene de pagarle la renta al arrendador es independiente de que éste mantenga las condiciones del lugar. Así como el hecho de que éste tenga que mantener las condiciones de la vivienda es independiente de que usted tenga que pagar la renta. Si alguno de estos rompe con estas regulaciones, vamos a hablar sobre lo que se tiene que hacer, cómo puede ser compensado. Pero no es el tipo de contrato en que si, por ejemplo, usted no lo hace, yo tampoco lo hago. Algunos contratos funcionan de esta manera. Son unas promesas mutuales o una promesa que depende de otra, pero estas generalmente son construidas para ser, para cumplir promesas de manera independiente. No tenemos, no necesitamos un contrato escrito, una dada de mano y una promesa puede ser. Esto no se pueden cambiar las reglas, el arrendador no puede modificar el contrato a menos de que usted esté de acuerdo. Se necesitan que las dos partes estén de acuerdo y la única manera es hacer un nuevo contrato. Después de que esta expira, el arrendador tiene aún el derecho de permanecer de manera indefinida, mes a mes, bajo los mismos términos, a menos de que el arrendador quiera incrementar la renta. Y cómo puede éste aumentar la renta es si está bajo un control de precio del alquiler. Si no está en el rango de control de precio del alquiler, usted puede continuar a menos de que usted siga las reglas del contrato inicial. Y una serie de otras condiciones, en caso de que estas condiciones no suceden, como por ejemplo, un desalojo, como un desalojo. Esto quiere decir que si, lo que yo trato de decir es que si usted está pagando mes a mes y el arrendedor aumenta el precio de la renta. Lo siento, la pregunta es, ¿uno puede mantenerse viviendo en ese mismo lugar si es que el arrendedor aumenta el precio de la renta? Sí, claro, pero usted tiene que pagar el aumento de la renta, por supuesto, si es legal, si es que este aumento es legal. El edificio se compró bajo un tipo de, un nuevo manejo de propiedad. ¿Cuáles son las reglas? Yo creo que están siguiendo otro tipo de reglas. Ahora que tengo este tipo de problema, pienso, me pregunto si tengo acceso a mi contrato de arrendación. La pregunta es, ¿qué sucede cuando mi contrato de arrenda alquiler, cuando se ha transferido a la propiedad? Y si quiero tener acceso a esta, ¿cómo lo hago? La única pregunta es que si esto se transfiere. La transferencia de la propiedad a un propietario o a otro, el contrato que usted tiene no cambia. El contrato de alquiler viejo continúa con plena fuerza legal. Por si no cambia nada, ni el precio de alquiler, y el nuevo dueño no le puede obligar a firmar un nuevo contrato de alquiler. No se le puede requerir. Sé que usted lo hizo. No me acuerdo. Bueno, si lo hizo, está bien. Usted no tuvo que hacerlo, pero si no lo hizo, está bien. No fue obligada. Pero el nuevo propietario puede decir, ah, bueno, si usted firma este nuevo contrato, y yo tengo nuevo contrato, y yo le voy a cobrar solamente $900. Pero si usted no lo firma, voy a cobrarle $1,200. Eso no se permite. Ellos pueden tener diferencia en precio. Por ejemplo, si alguien está pagando mes a mes, ellos cobran un precio, y para los que tengan un contrato de alquiler, se les cobra otro precio. Pero no se pueden variar los precios por otra razón. ¿Cómo puedo investigar eso y saber bien, enterarme? Bueno, el arrendador está obligado a darle una copia del contrato. Incluso, si usted no haya firmado, tienen que darle una copia de eso. Si alguien agarra eso de usted y le dice, ja, es una broma, no le voy a dar ninguna copia. Usted puede irse al tribunal. Eso vale la pena ir al tribunal para tener una orden de prohibición. El juez va a decir, dale a él o a ella una copia del contrato, o puede permanecer en la cárcel hasta que decida de otra manera. Sí, señora. Yo firmé un contrato de alquiler hace 20 años. Bueno, eso continúa a tener plena fuerza legal. No quiero hablar mucho de las circunstancias personales porque tengo muchos materiales para cubrir. Yo entiendo la pregunta que tiene usted, señora, pero no quiero meterme específicamente en ese tema, a menos que alguien más tenga un contrato de alquiler que tiene 20 años. Bueno, si el propietario con quien usted firmó ese alquiler y usted no existe ya y usted no puede obtener el nuevo dueño, no puede encontrarlo, eso es para usted decidir que usted es su obligación. Bueno, yo no tengo ningún alquiler, un contrato de alquiler. Estoy mes a mes. Entonces, ¿qué pasa en mi caso? Cuando cambian, cuando cambia el dueño, es que ustedes hacen un compromiso oral, un contrato oral, hay algunas reglas básicas que son supuestos. No es algo que usted puede investigar, pero está en la mente de los jueces. Entonces, ese compromiso que usted hizo por un saludo de la mano, eso permanece como el acuerdo que usted tiene. Sigue con vigencia y no tiene nada que ver con el cambio de la situación legal que usted tenga. Desde hace 17 años, igual tiene la misma vigencia. Entonces, estoy diciendo más que nada que desde hace 17 años, usted ha tenido el mismo contrato de alquiler que fue lo supuesto de los jueces de hace 17 años. Si usted tiene un papel que se puede encontrar, ese contrato, ese papel tendrá vigencia. Si usted busca, pero nadie puede encontrarlo, entonces ustedes van a tener que discutir en el tribunal lo que dijo. Y bueno, ¿sabe qué? Usted va a ser casi la única persona que podría saber lo que dijo desde hace 17 años. Entonces, si hay un documento perdido, a lo mejor ellos van a tener que tomarle bajo palabra de honor en lo que usted dijo, a que fuera cierto. La primera parte de la pregunta fue, ¿las reglas de casa son parte del contrato de alquiler en que usted puede ser obligado? La respuesta es sí. Se permite que un contrato de alquiler se refiera a las reglas de la casa y la violación de esas reglas puede ser una violación del contrato de alquiler también. La otra pregunta que tengo es, que si las reglas de la casa cambian por entero, ¿los inquilinos en el edificio son obligados a seguir con eso? ¿Qué pasa si el dueño, el arrendador, tiene el poder único de cambiar a su querer las reglas de la casa y hacer lo que él quisiera que sean? La respuesta más corta que le puedo dar es, a lo mejor no va a ser obligatorio para usted, pero la respuesta más larga es que puede haber lo que se llama un contrato de ilusión. Este contrato no es un contrato verdadero. Es algo que parece verdadero, pero a fin de cuentas es imaginario. Por ejemplo, si yo le digo a usted, si usted es pintor, yo le digo, yo le voy a pagar por la pintura si a mí me gusta la pintura que usted me hace. Ese es un contrato de ilusión. Realmente no tenemos contrato porque yo no soy obligado a hacer nada. Bueno, si el dueño, el dueño de la propiedad, del arrendador, puede cambiar las reglas de la casa en cualquier momento sin aviso previo por lo que sean sus deseos. Eso sería un contrato de ilusión porque él tiene control total. Él puede, por ejemplo, cambiar las reglas de la casa, decir, quiero que todos se muden, que vayan de la casa. Entonces, él tiene un control completo y no es válido. ¿Qué tal de los edificios históricos de departamentos? Ellos tienen excepción a los aumentos del alquiler. ¿Cuál es la diferencia, básicamente, entre los edificios históricos y los edificios normales? ¿Tienen diferentes reglas? La pregunta se trató de la diferencia entre el control de precio del alquiler para los edificios históricos y los no históricos. Bueno, eso se refiere al control de precio del alquiler y vamos a llegar a eso enseguida. Pero el término que sea histórico no tiene nada que ver con el precio. Tiene que ver con la edificio mismo, pero no tiene nada que ver con lo que usted haga dentro de la edificio. Bueno, cosas que usted, quiero que usted preste atención a estas cosas. Por ejemplo, una tarifa adicional cada vez que usted llame o que reporte un problema que tenga, por ejemplo, un pago reembolsable de 50 dólares. Quiere estar consciente de los servicios que son parte y no sean parte del alquiler. Y eso, muchas veces, es una fuente de conflicto entre inquilino y arrendador. Tengan cuidado de cualquier contrato de alquiler que tenga un espacio en blanco. Si usted ve eso, hay que escribir NA ahí para que no se pueda llenar después. También, si hay un contrato de alquiler que no tenga información de contacto del arrendador, eso es algo que necesita darle mucho miedo. si usted quiere poder usar los tribunales para poder tener un recurso en la ley, usted necesita poder rendir papeles a ellos de la demanda para que ellos tengan que venir a corte, al tribunal. Puede llevar años. ¿Por qué una caja postal no se puede usar para brindar las demandas? Si ellos viven fuera de la ciudad, ellos deberían de tener un agente registrado que vive dentro de la ciudad a quien se autoriza para recibir los papeles por parte suya. Entonces, podrán tener una parte que pueda recibir eso. No alquilen ustedes de ninguna caja postal. No alquilen. Bueno, básicamente la pregunta es lo siguiente. La vivienda tiene un propietario diferente y el nuevo propietario quiere cobrar nuevas tarifas que no se habían cobrado antes. La primera parte de esa pregunta tiene que ver con lo que ya dije. Cuando cambia el propietario, no cambia el contrato de alquiler. Sigue vigente el viejo contrato. La segunda parte es que si el propietario le está cobrando tarifas que no están ahí en el contrato de alquiler, eso no se permite. Ellos no pueden cobrarle tarifas que no estén en el contrato. No pueden cobrarle una cantidad arriba de lo que usted se ha acordado de pagar. ellos si si el contrato de alquiler ha terminado pueden aumentar su alquiler. Pero ellos no pueden cobrarle 75 para reparar el aire acondicionado si eso no está en el contrato. Hay un límite de las tarifas de pago de alquiler atrasado de 5%. Vamos a hablar más de eso enseguida. y también el arrendador no puede usar las reglas de casa para tener un contrato blanco para poder hacer cualquier cosa. Pero sí el arrendador tiene mucha discreción para poder determinar las reglas de la casa. Entonces tengan cuidado con eso. Los inquilinos pueden tener un voto con las reglas de la casa. Hay que investigarlo más. A ver qué le espera. Hay algunas cosas que pueden estar incluidas en el contrato de alquiler que no son tan buenos. Por ejemplo vamos a mirar el periodo de la plaza para poder pagar la renta. 5 días es el mínimo para poder pagar la renta si una tarifa de pago atrasado. Eso no significa sin embargo que su alquiler está pagado a tiempo. Entonces si usted paga el segundo del mes o tercero del mes usted sí pagó tarde pero eso no significa que ellos pueden pagar pueden cobrarle una tarifa adicional. Ellos pueden desalojarle a usted si usted paga atrasado muchas veces. Yo nunca he visto que alguien sea desalojado por haber pagado su alquiler cuatro días tarde cada mes o cuatro del mes pero si usted tiene muchos problemas con su arrendador y ha recibido por ejemplo un aviso diciendo que usted pagó su alquiler tarde y recibe un aviso de 30 días diciendo eso tenga eso en cuenta que usted sí pagó de manera atrasada. Entonces quiero que estén conscientes de que no se debe al 5 se debe al 1 solamente que no está atrasado hasta el 5 no se puede cobrar una tarifa adicional hasta el 5 según mi experiencia el alquiler es una fuente de drama para todos entonces si usted necesita pagar el alquiler a una sola persona debería de poder contactar a esa persona u otras personas no debería ser obligado a pagar y hablar con solamente una sola persona y también vamos a hablar de los contratos de alquiler para grupos si usted sale del edificio mudándose podemos hablar un poco más de eso si les interesa en esta ciudad hay una cosa que se llama la responsabilidad mancominada y no queda enteramente claro lo que dice la ley acerca de eso pero hay algo que dice que usted necesita encontrar nuevos inquilinos para reemplazarlo a usted o tiene que salir pero yo no firmaría eso pero si pasa así que tiene un contrato así usted no tiene que hacerlo de mes a mes solamente si algo sale y a otros no todos entienden eso esto no voy a leer esto completamente pero estas son las cláusulas que están explícitamente dichas en la ley que no se permiten que no se pueden litigar en la tribunal por ejemplo prueba de tiempo en los tribunales son disposiciones que los tribunales no van a no van a hacer que sean válidas no quiero entrar mucho en esto pero uno no puede pretender que no están que no existen el arrendador no va a obligarlos a hacer esto hay ciertas cláusulas que no son necesariamente ilegales pero que pueden causar problemas importantes como por ejemplo arreglos para los pagos de los servicios por ejemplo de que han estado pagando el arrendador ha estado pagando los servicios y una vez que le dan al 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 arrendador por ejemplo podemos tomamos responsabilidad por los por los muebles que han dejado en el departamento y no hagan esto porque es que tal si es que tienen chinches en los muebles limitaciones excesivas como por ejemplo cosas que son que tienen la palabra que dicen que son incómodas por ejemplo esta palabra me causa muchas dudas por ejemplo que pueden decir de que alguien no puede vivir en un lugar porque es causa incomodidades por ejemplo con la palabra moral también hemos visto contratos de vivienda en las que uno no puede comer carne o cualquier animal derivado del producto derivado de los animales he visto situaciones en las que a uno no se le permite usar ningún tipo de electrodoméstico en el departamento sin el permiso por escrito del arrendador no firmen cosas como estas firmar una notificación previa para la terminación del contrato he visto esto en los tribunales cuando uno firma su contrato de arrendación y aquí dice de que por ejemplo en el contrato dice voy a mudarme en este tipo a esta fecha determinada y ese día dice no no estamos sacando desalojando del departamento dice aquí que te ibas a mudar en tal tal y tal día no firmen ese tipo de contratos los arrendadores usan todo tipo de cosas las los contratos bajo el contrato principal del alquiler del alquiler estos contratos no hagan contratos que sean contratos de contratos si por ejemplo en los contratos inferiores a este contrato si alguien está de acuerdo con esto esto tiene que ser razonable las condiciones las condiciones que se permiten es que una por ejemplo una persona no tiene esta credibilidad o tiene un historial de haber rentado con sin problemas por ejemplo no me cae bien tiene que ser algo objetivo y racional o si no no va a haber una subrentación una inspección es previa es una muy buena idea veo mucha gente en mi oficina tenemos cinco minutos más tengo muchas personas que llegan a mi oficina y que tienen disputas con sus arrendadores con respecto a los daños que se pueden haber hecho en las en las propiedades por ejemplo por ejemplo fotos de que también se veía el lugar antes de que se mudaran pero no hay nada que ninguna foto sobre cómo se ve después sería bueno de cómo se ve cómo se ve el departamento antes de que se muden porque si ustedes tienen por ejemplo una foto de cómo los cabinetes se veían y el arrendador le dice yo lo voy a arreglar antes de que ustedes se muden aquí a veces lo hacen a veces no y muchas veces los arrendedores van a tratar de echarles la culpa por algo que hizo el arrendador anterior yo le digo a mis clientes no está escrito si no hay una foto no está no fue dicho ni fue visto si ese es un consejo muy útil el comentario es que si no está escrito y ustedes no tienen fotos sobre esto nunca se escribió nunca se dijo y nunca se vio por ejemplo videos de algo que no sucedió cuando ustedes hablan es un poquito diferente cuando uno se muda porque cuando uno firma un contrato de arrendación por ejemplo cuando uno firma un contrato de algo que se dijo anteriormente que se leyó oralmente no solamente el tribunal el tribunal va a decir el contrato dijo CX pero usted estuvo de acuerdo con con Y no le van a decir no le van a dejar decir por qué usted lo hizo eso el juez no va a decir no ni siquiera quiero oírlo solamente quiero ver el documento tengan mucho cuidado con las promesas de palabra que no pueden ser documentadas porque por ejemplo una compañía que pueda desaparecer esto tiene que ver con el tiempo el tiempo en que se hizo no pueden no tiene que decir no tiene que ser que mi arrendador dijo bueno voy a arreglar eso entonces bueno decirle lo tiene que mandármelo por escrito solamente lo que usted tiene que usted solamente tiene que decir gracias por haber estado de acuerdo en venir a arreglarlos los cabinetes los y eso es suficiente usted dijo no entiendo porque usted dijo de que el contrato de vivienda puede ser oral pero ahora bueno puedo clarificar este dato la pregunta es cómo puede ser de que el juez no va a escribir no va a oír argumentos orales si no está escrito lo que quiero decir es que el juez no va a escribir no va a poner atención a las promesas orales a menos de que se estén escribiendo se estén hablando de cosas escritas cosas que están incluidos en el contrato si uno tiene un contrato oral esto no no aplica no esto no se usa pero si uno tiene un contrato escrito que dice que estuvo escrito el 12 de septiembre acá dice por ejemplo el juez no va a decir que usted no va a oír que usted estuvo de acuerdo con otra cosa porque aquí en el contrato dice una fecha específica por ejemplo tome pasos preventivos hechos preventivos para poder para que las cosas se hagan cumplir escuchamos esta pregunta mucho es muy peligroso y a veces es difícil tener un contrato de vivienda en Washington D.C. las personas dicen no voy a no voy a cumplir con mi contrato de arrendación lo voy a dejar voy a dejarlo de esa manera es más importante que uno haga saber de los problemas el primer día si uno se presenta en el lugar y el lugar no es seguro es peligroso las condiciones de la vivienda hay hay reglas que dicen este contrato se anula por las malas condiciones de vivienda es más fácil que estos casos se respeten en lugar de que escuchar seis meses después o cinco semanas después que las cosas no están funcionando bien yo entiendo que lo ideal sería no voy a mudarme hasta que el departamento o el lugar de vivienda esté en condiciones óptimas a veces uno tiene que mudarse en situaciones o en condiciones en el departamento en que no son ideales ahora vamos a hablar sobre el depósito de seguro para de la vivienda ahora voy a tomar algunas preguntas pueden retirarse si quieren voy a tener voy a tratar de terminar con el tema de depósitos de garantía en garantía pero entiendo si ustedes ya tienen demasiada información la garantía de depósito no puede ser más alta que la renta solamente se le puede cobrar una vez al inicio del contrato si se si se si se hay otro contrato se puede hacer otro depósito en garantía pero el depósito en garantía solamente puede hacerse una vez al momento en que uno se va a mudar el arrendador no puede exigirle que haga una un depósito en garantía o subirlo si ustedes han vivido ahí por más de un año menos de eso solamente se puede recibir el monto principal el arrendador tiene que darle los intereses que se hicieron en la cuenta por ejemplo cualquier tipo de tarifa de interés los tarifas de interés han sido muy bajas algo sucedió con nuestra economía hace 10 años están hablando del del presidente Bush las tarifas de interés han sido bastante bajas y si el arrendador no lo pone en una cuenta le puede terminar debiendo a menos de que el juez no ordene que se lo pague usted ese el juez puede ordenar de que le paguen un reembolso eso es considerado si usted recibe un fallo de 100 mil por ejemplo cada año desde que se debía ese dinero se tiene que pagar la tarifa de interés mandada cada año hasta que eso se le reembolse pero ahora mismo estamos en el proceso de demandar para que sea un interés compuesto en vez de un interés simple sería por ejemplo cuatro porcentaje al año pero ya habiendo dicho esto voy a dejarlo aquí en esta diapositiva a menos que alguien tenga otras preguntas para mi mi colega la señora Harrison o señor Harrison va a estar aquí en diez minutos señor a lo mejor usted no puede cambiar las llaves si usted puede cambiar las llaves en su apartamento aun si no tiene confianza en los empleados de mantenimiento yo estoy casi seguro sin haber visto el contrato de alquiler que el contrato va a decir que usted no puede hacerlo sin embargo aun si no dice eso el dueño de la propiedad tiene el derecho a poder entrar en la propiedad con aviso apropiado si alguien del mantenimiento entra en la propiedad sin permiso del propietario o le roba dinero usted puede mudarse o puede demandar al propietario diciendo usted no debería haberle permitido a él entrar en mi apartamento pero si usted se muda él puede darle un aviso diciendo que usted violó su contrato de alquiler y la regla básica es que el propietario tiene que tener un acceso apropiado usted puede cambiar la llave pero tendría que darle una llave nueva al propietario entonces no resolvería su problema señora la pregunta es si yo he vivido ahí por seis años y han habido periodos en la que la propiedad ha sido reparada puede un arrendador sacar ese monto de mi renta si esas reparaciones las hicieron por ustedes y no por el desgaste del tiempo si el arrendedor puede tomar eso del depósito de garantía al final pero no mientras ustedes están viviendo ahí al final si pueden hacerlo si mi colega va a estar aquí en unos cuantos minutos esta tiene un tenemos un no está de acuerdo conmigo en esto pero va a venir ya va a llegar pronto no vamos a tomar ningún tipo de descanso vamos a terminar a las tres de la tarde entonces vamos a continuar hasta las tres vamos a continuar con los depósitos de garantía si tú tienes una notificación de 48 horas para hacer las reparaciones usualmente me dan una notificación de una semana y me dijeron que podías que puede ser el año pasado que podía ver solamente un aviso de 48 horas la pregunta es esta si la ley dice que el arrendador le tiene que dar una notificación de 48 horas antes de comenzar pero mi arrendedor me dio una semana de una semana bueno tengo que decirle yo no tengo ningún problema yo no quiero tener ok ya entiendo lo que me quiere entiendo lo que me quiere decir entonces la notificación de 48 horas no significa que el arrendador le tiene que dar una una un plazo de dos semanas significa que dos semanas dos días antes de que pueden venir le tiene que dar un tiempo razonable en el que pueden llegar el arrendador no le puedo decir aquí hay una notificación de 48 días entonces puedo llegar en cualquier momento en dos días no en ese momento no hay una notificación díganle que hay en una semana para un plazo de una semana para que vengan cualquier día que quieran no es algo que no va a funcionar si el arrendador no le ha dado una notificación razonable usted puede demandarlo eso es una intuición ilegal y además es un incumplimiento del contrato si hay daños que se causan si por ejemplo abren la puerta y rompen una maceta eso aunque no sea la culpa de ellos aunque sea simplemente un increíble accidente el hecho de que hayan roto algo significa de que ellos lo tienen que pagar es la regla de romper algo si alguien intuye ilegalmente el hecho de que el arrendador no esté cumpliendo con las reglas significa que usted puede demandar y el juez va a decir arrendador usted ha incumplido con su contrato usted tiene la culpa dele pague por el daño y diga de que usted lo siente eso va a mostrar de que no hubieron daños tengo otra parte de mi pregunta si usted ve una cláusula en su contrato y se enmienda y ustedes están de acuerdo ustedes firman le tienen que dar una copia escrita o la pregunta es esta cómo podemos amendar un contrato de arrendación tenemos que iniciar los cambios tenemos que escribir un ademun al contrato su contrato puede decir esta es la manera en que nosotros hemos amendado el contrato o esto a veces simplemente tacharlo y poner las iniciales eso es algo en que las dos partes pueden haber estado de acuerdo algo cambia si por ejemplo si es que alguien es propietario de un condominio o de una asociación de condominio esos tienen mayor efecto de las reglas anteriores o otras reglas las reglas del condominio tienen mayor efecto o efecto superior la respuesta es que el arrendedor debería poner en el contrato de alquiler que las regulaciones del condominio son parte del contrato de alquiler y si hay un incumplimiento de las reglas del condominio entonces hay un incumplimiento del contrato de alquiler y así yo he visto que puede haber reglas creo que es la ley que si usted necesita cumplir con los requisitos del condominio que eso tiene que estar ahí en el contrato si esas reglas del condominio se incluyen en el contrato alquiler entonces eso sí es parte del contrato del alquiler suyo si él no puso eso en el contrato entonces el arrendador hizo algo muy tonto depende su pregunta en qué significa desgaste y el desgaste por el tiempo no hay una definición precisa de eso es una aplicación del razonamiento y el juicio personal hay una regla básica que más o menos me ha salido muy bien en predecir cuánto sería el desgaste por el tiempo es una pregunta este daño ocurrió debido a que el objeto el objeto se usó en el según la manera que se esperaba por mucho tiempo por ejemplo si la alfombra está muy se gastó la alfombra tras el tiempo porque la persona estaba caminando mucho encima de eso bueno básicamente se espera que alguien esté caminando sobre la alfombra es algo que pasa muchas veces pero de otra manera si usted si se le cae un pan tostado en la alfombra eso no es algo normal es algo que ocurrió por accidente algunos casos que no se sabe muy bien por ejemplo si usted martilla algunos clavos en la pared es muy normal poner clavos en la pared entonces tenemos esos casos en el tribunal muchas veces en el tribunal para demandas pequeñas y mucha gente piensa que los clavos en la pared no debe ser quitado de su depósito en garantía pero hay muchos casos así digamos que una persona deje su apartamento y no haya hablado con el arrendedor acerca del depósito en garantía entonces está en espera quien tiene la responsabilidad sería el arrendedor o el inquilino a que se pague el depósito en garantía que se le reembolse la pregunta es esto básicamente si ha salido el inquilino y hace más que 90 días desde que salió y no se han comunicado acerca del depósito en garantía a quien cae la responsabilidad el inquilino tiene que proveerle al arrendedor una dirección a que se puede mandar ese depósito en garantía si el inquilino no hace eso adivine ustedes a quien tiene que demandar si usted es la persona dañada usted sería la persona que tiene que demandar bueno básicamente es la responsabilidad del arrendedor hacer eso pero si usted en verdad quiere ese dinero y no ha proveído eso tiene que ir al tribunal y demandarlo diciendo que él no me devolvió dinero bueno ya son las tres entonces tengo que irme después de esa pregunta quiero saber algo acerca de los depósitos en garantía tenemos las empresas con fondos monetarios yo tengo un arrendador que tenía una empresa con fondos monetarios pero que esa empresa no tenía ningún dinero entonces yo no podía tener de regreso el dinero que yo había pagado para mi depósito en garantía bueno hay problemas que tenemos yo me refería antes a la economía de hace 10 años y si es que hay una empresa una cooperación no tiene más dinero y si ellos deben dinero por ejemplo a los jubilados o los inquilinos ellos no pueden tener otra vez su dinero y hay circunstancias en las cuales el tribunal va a permitir que se puede ir detrás de la vela de la corporación eso muy raras veces pasa y es